Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un ejercicio de clasificación de suelo según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelo SUC. En este caso nosotros tenemos un suelo 1 con esta característica, tanto por ciento que pasa por la malla 4, por la malla 200 y los límites de ATEMP. La tabla SUC, esta es la siguiente, donde vemos las partículas gruesas y las partículas finas y los distintos tipos de materiales o tipos de suelos que hay. Lo que tenemos que hacer primero es ver qué pasa por la malla número 200, si pasa más de la mitad del material retenido o si más de la mitad del material pasa. En nuestro ejemplo de suelo 1 estamos diciendo que el tanto por ciento que pasa por la malla 200 es 19,5, con lo cual retiene un 80,5 por ciento. Al retener más del 50 por ciento, vamos a la tabla, nosotros diremos que es suelo de partículas gruesas, porque más del material es retenido por la malla 200, lo cual suelo de partículas gruesas. Ahora, tenemos que saber si es grava o es arena. Para ello nos vamos a la malla 4 y vemos cuánto pasa. Si pasa el 49 por ciento, retiene el 51 por ciento. Vamos a la tabla y nos dice que en arena más de la mitad de la fracción gruesa pasa por la malla número 4. Más de la mitad, no pasa más de la mitad, con lo cual tiene que ser grava. Más de la mitad de la fracción gruesa es retenida. Nosotros retenemos un 51 por ciento, con lo cual es grava. Ahora lo que tenemos que hacer es saber qué es. Si es GM, GC, GW o GP. En este caso el ejercicio nos da lo que son los límites de plasticidad, los límites de atender. Es decir, que viendo la tabla puede ser un GM o un GC. De todas maneras, para asegurarte si es uno o el otro, lo que hay que ver es el tanto por ciento que pasa por la malla 200 es 19,5. Entonces nos venimos aquí y nos está diciendo que más del 12 por ciento puede ser GM, GC, SM o SC. Pero como nosotros es grava, la arena nos la tocamos. Con lo cual nos centramos en grava. Ahora calculamos el límite de plasticidad. Límite de plasticidad o índice de plasticidad es límite líquido menos límite plástico, en este caso es 10. Bueno, índice de plasticidad mayor que 7. Miremos que nuestro suelo es GC. De todas maneras, si hay que comprobarlo en la carta de practicidad, nosotros ponemos en la carta de practicidad, un índice de plasticidad, ponemos 10. En el límite de líquido ponemos 33,7 y este es 5. Tenemos una línea, otra línea y cae lo que es justo en la línea A. Con un índice de plasticidad mayor que 7. Ahora, para el suelo número 2 vamos a hacer igual que en el suelo número 1. Vamos a ver cuántos materiales he retenido por la malla número 100. En el suelo número 2, la malla 200, si pasa 19,5 retiene un 80,5. Vamos a la tabla sub, como retiene más de la mitad, material que he retenido por la malla número 200, más de la mitad, por lo cual es suelo de partículas gruesas. Vemos que pasa en la malla número 4, como retiene un 1,3 pasa más del 50%. Vemos que dice más de la mitad de la fracción gruesa pasa, como pasa en el 98 diremos que es arenas. Ahora, lo que tenemos que hacer es ver qué pasa en la malla 200. La malla 200 nos está diciendo que pasa el 19,5%. Vamos a la tabla y nos dice que más del 12% sería GM, GC, SM y SC. Ahora, como nuestro suelo nos da los límites de Attenberg diremos que el índice de plasticidad es 21 menos 15,6, lo cual nos da un 5,4. Venimos a la tabla y te está diciendo aquí que los límites de Attenberg, abajo de la línea A, un índice de plasticidad menor que 4 y en el otro te está diciendo que un índice de plasticidad mayor que 7. Como nuestro índice de plasticidad es 5,4 está entre 4 y 7. Por lo cual diremos que el índice de plasticidad en estos casos sería un símbolo doble. Es decir, que nuestro suelo sería la combinación de SM y SC. Ahora lo que vamos a hacer es hacer lo mismo pero con el suelo número 3. En este caso no hay límite de Attenberg, con lo cual el cálculo sería diferente. Vamos a empezar viendo que pasa por la malla número 200. Vemos que pasa 4,7 con lo cual retiene un 95,3. Vamos a la tabla. Como retiene más de la mitad diremos que es suelo de partículas gruesas. Ahora lo que tenemos que hacer es ver si es arena o el grado. Vemos lo que pasa por la malla número 4 y la malla número 4 pasa el 100%. Lo cual más de la mitad de la fracción gruesa pasa. Como pasa más de la mitad es arena. Ahora, como nuestro material no tiene límite de Attenberg, digamos que es un suelo no plástico. Es decir, que SM y SC lo descartamos y nos quedaría SP y SW. En este caso, para la materia SW tiene que cumplir con estos requisitos. Si uno de ellos no cumple, automáticamente pasaría a ser un suelo SP. que CU es igual a D60, D60 que significa esto, D60 es 60 y tanto por ciento, es 0,8. Y D10 sería este, es 0,1. Dividimos y es 8. Mayor que 6, con lo cual cumple. CC es igual a D30 al cuadrado. D30, 30 por ciento, 0,4 al cuadrado. Partido de 60 por D10. 0,1 por 0,8. Hacemos el cálculo y nosotros es 2. Y está entre 1 y 3. Por lo cual cumple. Como cumple los 2, entonces diremos que nuestro material es SW. Ahora, para calcular el suelo 4, vamos a hacer exactamente igual. Vemos que pasa por la media 200. En la media 200 pasa el 8 por ciento, con lo cual retiene 1,22. Vamos a la tabla. Y diremos que más de la mitad del material es retenido, con el suelo de partículas gruesas. Vemos que pasa por la malla número 4 y nos está diciendo que pasa el 98 por ciento. Bueno, la tabla dice que más de la mitad de la fracción gruesa pasa. O pasa más de la mitad, 98 por ciento, y vemos que es arena. Ahora, en este caso, sí tenemos el límite de atender. Con lo cual, lo que tenemos que hacer primero es que pasa en la malla 200. La malla 200 nos está diciendo que pasa un 8 por ciento. Nos venimos aquí. Y aquí nos pone menos del 5 por ciento estos materiales. Más del 12 por ciento estos materiales. Y entre 5 y 12 por ciento es un caso de frontera que requiere el uso de símbolos dobles. Vale, pues lo que tenemos que hacer es calcular nuestro índice de plasticidad. Que hay límite líquido menos límite de plástico. 45 menos 31 es 14. Vamos a la carta de plasticidad. Vamos a la carta de plasticidad. Y ponemos el índice de plasticidad. Y ponemos el índice de plasticidad, 14. Más o menos aquí. Límite líquido . Bueno, este es nuestro punto, está por debajo de la línea A, lo cual, ponemos arena, desechamos SWSP, porque en este caso sí tenemos límite de Attenberg, con lo cual tiene que ser un SM o un SC. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como está por debajo de la línea A, aquí nos pone que el límite de Attenberg, abajo de la línea A, o un índice de plasticidad menor que 4. Como nosotros tenemos un índice de plasticidad 14, pero la carta de plasticidad nos dice que está por debajo de la línea A, nos quedamos con un suelo tipo SM. No puede ser SC porque nos está diciendo que el límite de Attenberg, arriba de la línea A, con un índice de plasticidad mayor que 7. Nuestro caso es límite de Attenberg, abajo de la línea A, o índice de plasticidad menor que 4. Como está por debajo de la línea A, nos quedamos que nuestro suelo es SM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!